Navidad, navidad, dulce navidad Con toda esta comida voy a engordar Ay, sí, te juro, cuatro kilitos mínimo esta noche, ¿verdad? Mi suegra llegó, se terminó la paz Ahora toda la noche me la tengo que fumar Ay, pero qué vieja de mierda, ¿verdad? Toda la noche va a estar exprimiéndome mi cuero Ya viene Raquel, ella es mi cuñada Soltera y bigotuda, solo viene a criticar Ay, qué solterona insoportable, que verdad, y catinguda de más Qué maldad, qué maldad, son dos víboras Cómo quiero que un petardo la haga callar Claro, que le rellente bien por la jeta a la dora Allá viene mamá, y al lado está papá Seguro que a las doce se ponen a pelear Claro, ¿verdad? Porque papá toda la vida le guampeó Y ellos esperan allá para agarrarse a la tiña, ¿verdad? Ay, Dios mío Llegó mi primo Juan, su mujer y su bendición Vienen a comer de arriba, no traen ni arroz Ya es una coca, aunque sea, mierda Qué bajón, qué bajón, esta es Navidad Quiero que termine ahora esta falsedad Te juro, mierda, quiero irme ya a casa, acostarme Miradme el frito, es patarrada, ¿verdad? Llegó mi tía Inés, con tres cajas de champán A la doce está en pedo y se pone a vomitar Vieja alcohólica, deja de tomar, mierda Llegó la abuela Esther, con su novio de dieciséis No viene a dar la noticia que la herencia es de él Ay, mierda, yo que ya estaba haciendo todos los planes Esperando que la vieja se vaya, mierda Navidad, Navidad, que termine ya Noche buena, ¿en qué planeta? Acá seguro se va a descontrolar, mierda Encima pasando con el inútil de Juan Carlos Deja de tirar cohetes, mierda No es que le hacen mal al perrito Espejo inútil, ¿verdad? Impotente, cuampudo Mierda 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 Mierda